buenas tardes amigas y amigos como se encuentran el día de hoy vamos a dar continuidad con nuestro vídeo tutorial de cómo realizar los cubrecillas para halloween vamos a dar un momentico para que se vayan conectando muy bien gente muy puntual vayan enviando sus saludos para ver quiénes son las personas que se están conectando buenas tardes ruth sol marina zárate jazz cómo están cómo se encuentran mucho frío lucy franco maria cristina buenas tardes luz jaramillo buenas tardes muy bien nosotras estamos bien con un poco de frío acá pero pero en general muy bien con ganas de trabajar hoy con ustedes monica mili nahir alexi de fontalbo maria consuelo mollano ana maría suárez gil luz coronado lucía flores lucy franco así con frío no yo sé maíz le dueñas ana patricia rojas buenas tardes desde la montnorte marta liliana gutiérrez holga trujillo clara inés rueda jake penagos laura daniela caicedo lucía flores buenas tardes mariana camba desde ecuador excelente que nos están acompañando en este día que no nos haga dar miedo el frío sino que por el contrario nos ponga a trabajar juiciosas yohaira roja roja deis y alvarez buenas tardes desde cali cómo está cali está haciendo frío está haciendo calor cuéntenos carmen rosa de vargas buenas tardes bueno ya vamos a dar inicio entonces a nuestra clase tenemos 62 personas conectadas 63 así que vamos a arrancar marta miguez parada claudia gonzález buenas tardes viví cuellar dicen que está fresco cali bueno entonces el frío es por todo lado evely noviedo listo entonces vamos a arrancar edy góngora buenas tardes esperanza rodríguez sandra milena torres claudia milena yesenia yolanda soto del quirigua álex y de fontalbo listo vamos a arrancar entonces hola hola buenas tardes cómo están cómo les va feliz acá encontrarme nuevamente con ustedes qué les cuento hay revisarse se envió a un grupo de clases virtuales porfa acá reenviando ayúdennos a compartir a los grupos por favor recuerden para las personas que recién se conectan y que de pronto nunca se habían conectado nuestra clase de nuestras clases siempre tenemos gente nueva para quienes de pronto no nos conocían mi nombre es carmenza duarte soy la profesora de artes plásticas y manualidades de la corporación de la equidad social coepso nosotros somos una corporación sin ánimo de lucro que siempre estamos dando clases en varios puntos acá de bogotá por cuenta del cobit hemos tenido que reinventarnos y hacer estas clases de manera virtual entonces bienvenidas y bienvenidos todos a todos nuestros amigos de todos los países especialmente los de colombia que se nos conectan mil y mil gracias este vídeo ya está iniciado en una clase anterior las personas que apenas se conectan hoy les recuerdo que en mi facebook aparezco como carmenza duarte estoy con una blusita blanca hay una carpeta que dice moldes de clases virtuales en esa carpeta van a encontrar las 10 hojas de los moldes de estos cubrecillas estos cubrecillas son de gato de hoy vamos a armar el de espantapájaro ahí está el de brujal de frankenstein y para los de cuatro puestos y les colocamos uno de fantasmita por si quieren cambiarlo o para las personas que tienen la mesa de seis puestos los moldes el cuerpo los brazos y los zapatos y las manos son los mismos para todos lo que cambian son las caras y los gorritos listo entonces yo ya expliqué en el vídeo anterior que las cuatro hojas se unen las cuatro primeras 1 2 y 3 son las únicas que se unen con cinta para recortar las otras son individuales donde aparecen los otros moldes para quienes no estuvieron les toca ir a ver ese vídeo dice cubrecillas halloween ese va a ser el parte 1 y hoy es parte 2 entonces hoy ya no me voy a devolver hasta eso de la unión de moldes si les toca les toca de pronto cuando acabe esta clase vean el vídeo de hoy y cuando esta clase acabe entonces se van allá al vídeo para que vean desde el inicio cómo explique cómo se arman los moldes cómo se corta la tela hoy ya traemos es para armar el segundo cubrecillas bueno habíamos quedado en que esta parte del calzoncillo se cosía dos veces en la mitad lleva espuma de un centímetro ya hemos cosido hemos volteado yo he cosido a mano a perdón a máquina pero las que cosen la mano con puntada de filete cosen todo este contorno acá y no tienen que voltear ni nada las que cosen a mano quienes cosen la mano quienes cosen la máquina perdón van a coser de esta manera les voy a explicar acá como para las que cosen la máquina voy a dar un una explicación cita acá quienes cosen la máquina colocan así por ejemplo este es el zapato aquí dice tela doble he cortado frente con frente y la parte de la espuma va atrás pues viene mis dos telas y la espuma aquí atrás coso para que al voltear me quede acá en la mitad la espuma listo si yo volteo entonces la espuma me va a quedar en la mitad si estoy cosiendo a mano pongo mis dos piezas mi espuma en la mitad y con la puntada de filete hago esto en el vídeo anterior está especificado cómo se hace la puntada de filete en las manitos en este del espantapájaros tenemos zapatico café manitos color piel los bracitos son morados cuatro veces espuma en la mitad carita la carita es la misma cara del gato donde dice cara de gato esa es la misma cara para el frank no para el frankestein no para el cup para el espantapájaro y para la bruja solo que la del gato la ponemos así y la de espantapájaro y para el lado más gordito espantapájaro y bruja para el lado más gordito y la del gato la cortan y van de esta manera va más alargadita listo esta la cortamos y va así el sombrero dice dos veces y hay una parte que dice sobrepuesto del sombrero o sea ese se cose aparte dos veces con espuma y luego la vamos a pegar acá para el espantapájaro dice tirantas dos veces dice cuatro veces creo o tela doble aquí yo lo he cortado con tela doble o cortan cuatro veces cosen y voltean miren tiene para voltear que estas son las tiranticas del pantalón donde dice tirantas ya les digo en el molde que dice si dice cuatro veces o si dice o si dice dos veces todo está bien especificado en los moldes espérenme estamos cuadrando un poquitico para que la visión sea mejor listo listo vamos estoy buscando en que parte les coloque las lo de la tira ah mira acá dice tiranta por cuatro veces verde biche espantapájaro entonces se saca cuatro veces se une yo la he cortado en tela doble dos veces la cerré la voltee y ya tengo mis dos tirantas listo ese está bien especificado ahí en los moldes recuerden que cualquier cosa ahí en los moldes está mi número de whatsapp que es 3 13 4 92 63 20 por si me quieren escribir recuerden yo no contesto instantáneamente porque mantengo un poquito ocupada pero yo les contesto en cualquier momentico y el zapato que es dos veces color café listo ya tenemos esas piezas ya explique en el vídeo pasado para coser esta parte las partes citas por ejemplo es en el vídeo pasado que el gato va todo negro dos veces este que es el frankenstein yo corte las dos veces todo verde todo hasta acá va verde y le corte puse esta piecita solo esta pieza así sobre la tela y corte aquí aquí la blusita morada y se la pegue acá encima pero debajo está todo verde quien no tenga suficiente tela puede cortar acá esto verde y unir acá y solo corta el morado y el verde pero así queda fuerte citó queda bonito entonces ese para este del espantapájaro que se ve con pantalón aquí voy a empezar cosiendo la parte de de la tiranta mientras yo voy cosiendo mire la tiranta se coloca así de manera que la costura nos quede para la parte trasera o sea que se me vea así si que se vea así lo que yo hago es que en esta partecita donde voltee voy a meter un poquito para que no se me quede viendo eso feo voy a meter un pedacito es un pedacito pequeño el que voy a meter ahí y voy a coser a la altura del pantalón porque estas son como si fueran las tirantas del pantalón entonces me voy a venir con un filetico voy a hacer un filetico mientras yo coso jenny nos va a dar los saludos ahí de las personas que están conectadas bueno muy buenas tardes para todas y para todos excelente audiencia tenemos el día de hoy 190 personas conectadas vamos a saludar entonces a lo la farfan de neiva a maría rugeles el silro acido para marín peje pregunta que si la espuma de dos centímetros de un centímetro mar y la espuma de un centímetro fernando gómez caterine olaya rosa maría rodríguez valderrama luz milara que triana maritza jiménez maritza jiménez pregunta que en donde queda local recordemos que en estos momentos pues no estamos trabajando de manera presencial sino únicamente de esta manera virtual los días martes los días jueves y los días sábados a las tres de la tarde los martes y los sábados a través del canal de youtube de la profesora y los días jueves a través de este canal que es del de altavista centro comercial en tiempos normales cuando no estamos en pandemia la profe dicta las clases en las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres que están ubicadas en diferentes localidades ya dicta en el quiroga y en bosa y en el centro y también en la fundación en la corporación coexo que queda acá en la localidad rafael uribe uribe y también estará en el centro comercial alta vista pero por ahora solamente las clases aquí virtuales y ya cuando empiecen a levantar la cuarentena y a normalizar esto igual les estaremos avisando como las direcciones y los lugares en donde en donde se realizan las clases margarita parra el quiroga marisol arias caterine olaya johan johan yurey desde sogamoso beatriz arias desde villavicencio y elis andrea de santo tomás atlántico sandra lorena marialena álvarez mónica garcía y mónica garcía desde neiva ladis arce desde cali luz mila banchón de isicoyazos desde el poblado de candelaria estela walteros luisa maría juliet villamarín lidia bustamante y elis andrea lucía rodríguez susana medina negrita rojo y elis andrea de santo tomás atlántico deis y alvarez deis y alvarez me dice que casi no se escucha ahora ya me escuchan mejor a ver cuéntenme dolores margot de ecuadores tela walteros fanny caiseo milena linares evely noviejo kirileison moru de mexico angela arias si hoy hay ayudante buenas tardes alexandra bravo ecuador si hoy hoy pudo venir el equipo de producción yesenia gong alexi fontalbo yolanda soto yesenia ya la he nombrado bueno hasta ahí me dejó nombrar porque ya no me deja ver más los demás aquí me están diciendo que si han podido escuchar por acá llanes rojas desde el tintal excelente así que bueno bienvenidas y bienvenidos como les decía excelente la audiencia de hoy no de mi rodríguez puerto lópez meta recuerden que este vídeo el día de hoy lo subiremos de una vez al youtube para que ustedes lo puedan repetir puedan seguir como el paso a paso tranquilamente porque sabemos que en un en vivo pues es difícil a veces se se dificulta seguirle el paso a la profesora pero recuerden que ahí va a estar el vídeo en youtube la idea es que ustedes nos ayuden con pues viendo el vídeo compartiéndole dándole me gusta siempre mejor dicho eso no se les puede olvidar nunca darle me gusta a estos a estos vídeos porque eso es lo que hace que nos podamos mantener en estas plataformas bueno 210 personas conectadas bueno muy amables muchas gracias ya cosí esta parte de acá con una puntadita ahora me vengo aquí a la parte del cuello y miren lo que hago es doblo hacia adentro y hago una puntadita acá para esta parte listo miren de manera que me quede agarradita ahí sobre el cuello recuerden que yo siempre trabajo con hilo blanco primero para que ustedes me vean y segundo porque no tengo más hilos en este momento no hay más hilos entonces estoy trabajando con esos ustedes deben trabajar con el hilo correspondiente claro que yo trato de hacer la puntada lo más escondida entonces no se trato de que no se me vea el color del hilo listo miren una vez acá están diciendo que hoy si van a haber empanadas hoy va a haber empanadas y si es que jenny no sabe y en el vídeo pasado el señor de las empanadas vino a golpear y como yo estaba sola todas escucharon que yo por la ventana vivo en un tercer piso le decía al señor que hoy empanadas no porque estoy sola bueno hoy si nos pueden me pueden enviar al equipo de producción una empanadita me hacen el favor yo veré quien esté más cerca carolina roso y yolanda yolanda o carolina o judí las que viven cerca que nos envíen la empanada que hoy si hay quien baje por ellas qué bien bueno darle altavista centro comercial les da la bienvenida recuerden hoy estamos transmitiendo desde acá desde altavista y contarles mientras voy cosiendo la otra parte que es exactamente igualita meto acá el meto acá el el huequito meto al huequito o sea me voy hacia adentro y vengo acá siempre miro que me queden derechitas y me vengo a coser acá lo mismo acá sobre esta partecita mientras coso acá les cuento que altavista centro comercial está haciendo un concurso para la gente de acá de bogotá es decir solo clasifican las de bogotá es decir solo clasifican las de bogotá por ejemplo ustedes lo envían ahí altavista pueden hablar ahí con geraldino con dianita y el que gane el video que gane obtendrá una serenata en su conjunto o en su barrio para el día del padre entonces concursan es por eso listo entonces yo veré esos videos bien bonitos igual ahí está es el video más creativo el video que tenga más más chispa yo voy a hacer un video y voy a ser la ganadora aquí en mi barrio pónganle cuidado y verá pero de todas maneras si quieren participen a ver si pueden igualarme bueno ya tenemos la tirantica miren ya tenemos la tiranta parte de atrás recuerden que estos moldes ya están ahí en mi facebook recordarles que como ahorita estamos transmitiendo de altavista cuando se suba el video a youtube me ayuden con el me gusta y volverlo a ver reproducirlo y reenviarlo por favor colaborenme con eso la parte de la carita recuerden que la del gato la hicimos así es la misma se me olvidó marcar en el molde pero la misma del gato es para todos menos para el frankenstein la cara del frankenstein si va aparte esta la he cosido la he volteado por acá entonces lo primero que voy a hacer es cerrar ahí por donde la volteé que dejé un huequito muy pequeñito se lo voy a cerrar y luego si la ubico sobre el cuello un saludito muy muy especial a todas las alumnas de los puntos donde nosotros vamos a todas a todas nuestras alumnas recordarles que coexo nuestras clases siempre fueron presenciales es primera vez que estamos haciendo clases virtuales no habíamos hecho clases virtuales gracias a dios nos ha ido muy bien se nos ha unido muchísima gente sin ustedes sin que ustedes se conecten no habrían estas clases gracias a que ustedes se conectan es que podemos tener estas clases acá ya sobre esta partecita del cuello vengo con mi cabecita bueno me quedo la hebra muy arriba porque el hueco que le se resta por la mitad entonces debo bajar mi hebra debo bajar mi hebra aquí a la altura del cuello el hilo que estoy usando es un hilo aftan de muñequería aunque para muñequería sirve cualquier hilo pero pues preferiblemente el aftan coloco esta parte acá y empiezo una puntada aquí a la parte del cuerpo voy a ponerlo acá mire así una puntada a la cabeza me devuelvo al cuerpo y vuelvo a la cabeza una al cuerpo y nuevamente a la cabeza eso es lo que me garantiza que la cabeza no se me temblequee que no me quede moviéndose y me devuelvo repasando nuevamente esa misma costura listo miren acá ya tengo así me devuelvo por el frente pero por el frente ya me devuelvo lo mismo cabeza pero la puntada ahí si la hago un poquito más cortita más escondida para que no se me vayan a ver las puntadas pero hago lo mismo una a la cabeza una al cuerpo nuevamente a la cabeza y nuevamente al cuerpo y eso me garantiza que mi cabeza no se me va a estar moviendo preguntan que si se puede en vez de espuma guata si la guata es gruesita de la guata delgadita casi no mejor la guata gruesita aunque si van a comprar guata es más económica la espuma por economía es más barata la espuma pero quienes tienen guata recuerden que en este momento estamos haciendo los trabajos con el material que tengamos en la casa eviten salir que no sea sino lo estrictamente necesario aquí ya rematamos hoy dejamos terminados hoy explico todos los cubrecillas los seis motivos los cinco motivos y el día sábado vamos a hacer para el día del padre pero la verdad no tenemos el material y fue imposible conseguirlo entonces descartada totalmente la manualidad del día del padre el día sábado de una vez vamos a hacer los cubrecillas navideños y les voy a dejar tarea del camino de mesa y el servilletero entonces eso es para el día sábado el día sábado si voy por mi canal de youtube directamente preguntan que como así que si usted envió otro molde para los cubrecillas para los rectifiquen los moldes los moldes están ya en mi facebook en la carpeta de moldes de clases virtuales están estos moldes todos estos moldes todo lo que es de halloween estos mismos moldes los vamos a usar para los cubrecillas navideños sólo que le voy a adicionar otras tres hojitas de moldes en en le voy a adicionar el gorro de papá noel la barba y el bigote de papá noel le voy a adicionar la cara del pingüino y el pecho del pingüino y unos unas decoraciones que lleva de dulces pero por ejemplo el cuerpo la cara los brazos la mano y el zapato para los navideños es el mismo molde el mismo vamos a usar en los navideños en los navideños de este estilo porque vamos a hacer otros navideños vamos a hacer otro estilo de cubrecillas navideños pero para quienes ya tienen este molde también pueden hacer este mismo molde en navideños o las señoras que venden las que los están haciendo sólo para ellas si quieren esperen que hagamos otros dos modelitos y ya escogen cuál van a dejar para ustedes pero para las personas que venden si pueden ir haciendo estos navideños igual hacen los otros ya teniendo cosido nuestro zapato recuerden que lo conectamos aquí al cuerpo eso también lo vimos en el video anterior cuando hicimos el gato en el gato entonces recuerden que va puntada al cuerpo puntada al zapato tenemos saluditos mientras voy haciendo este cosido bueno Adriana Marcela Rodríguez dice que también no de mesa y servilletero se hace una carita como de me gusta Elizabeth Román Rubiela Bermúdez desde Bosa Nubia Lucía Luz Marina Mansilla dice que le gustan las clases pero que no le gustan los ratones ¡Ay no! la voy a mandar mi ratona ya que la pique a Luz Marina eh Icala Maru Gloria Romero María Teresa Garzón Graciela Duarte Johan Llurey Luz Dari Arevalo Rincón Alejandra dice que si sabe donde se puede tomar clase para coser a máquina ¡Ay no! no y ahorita está difícil por estos días no creo que consiga presencial de pronto ya cuando cuando termine pero coser a máquina es muy fácil yo le enseño cuando ya cuando ya estemos de manera presencial yo le enseño porque coser a máquina es muy fácil pues los muñecos ¿no? porque si me dice que hagamos una blusa hagamos una falda eso si no de todas maneras pégese una miradita en la página del SENA que ayer nos mandaron unas convocatorias de cursos gratuitos que tiene el SENA pero la verdad no vi bien eh que cursos son pero pégese una miradita por la página del SENA a ver no pero no puede haber de máquina porque son de manera virtual y como le enseñan a uno de manera virtual bueno en youtube si deben haber tutoriales pégese una miradita por ahí miren ya cosimos el zapato si ve es solamente dar la puntada a todo alrededor y nos vamos ahora con el otro zapato que es lo mismo aquí recuerden que la puntada no importa puede ser una puntada en filete puede ser una puntada larga porque ahí va a ir una tirita de tela tapando haciendo las veces de adorno como vieron en la foto ¿listo? entonces aquí la puntada yo no la estoy haciendo en filete la estoy haciendo una puntada allá una puntada acá una allá una acá pero si la quieren hacer en filete entonces la pueden hacer en filete ¿listo? así una allá una acá una allá una acá preguntan que si el material del camino de mesa ya está no ese todavía no está ese como es la clase del sábado pongo el sábado no el sábado dejo tarea y el día domingo ponemos moldes y fotografía porque el sábado el sábado vamos a hacer es los navideños entonces para el día sábado vamos a tener hoy no mañana mañana temprano pongo las hojas que hacen falta de estos moldes para que no se me vayan a confundir que estos son los de halloween y para los navideños solo vamos a adicionar los gorros la barba y los dulces que van a llevar de decoración nuestros cubrecillas esas hojas las voy a adicionar el día de mañana entonces el sábado armamos cubrecillas navideño y de una vez dejo tarea el sábado para lo del camino de mesa y el servilletero de los dos o sea vamos a hacer camino de mesa de halloween para las que estamos decorando la casa total y camino de mesa de navidad y servilletero de halloween y servilletero de navidad vamos a ir haciendo a la par lo de navidad y lo de halloween porque como es tan fácil y el molde es el mismo preguntan que en donde están los moldes y de que grueso eres la espuma la espuma es de un centímetro de gruesa regálenme enhebrado por favor los moldes se encuentran en mi facebook en mi facebook yo aparezco como carmenza duarte estoy con una blusita blanca y un niño detrás está la foto de este espantapájaros porque es que tengo varios facebook yo tengo yo soy muy popular y tengo muchísimos facebook no mentiras es que los abría y se me bloqueaban entonces no los podía cerrar y por último me quedé solo con este entonces al único porque una señora me decía pero es que yo le escribo y usted no contesta y usted no habla desde el 2014 claro ese facebook fue el que se me bloqueó y ese no es es el donde estoy en blusa blanca igual le vamos a cambiar la foto ya que vino Jenny hoy vamos a cambiar la foto y la vamos a poner así con el chaleco que diga coexo para que me identifiquen ya casi todo el mundo ah la del chalequito verde si yo en todos mis videos estoy con este chaleco porque este es el uniforme de coexo entonces es ir a facebook y darle como seguidores en la parte derecha arriba dice seguir no me manden invitación de amistad tengo más de 300 invitaciones en esta semana pero no las puedo aceptar porque como tengo 5000 amigos automáticamente el facebook no me deja recibir más amigos me tocaría hacer otro facebook que dijera perfil 2 y no quiero tener dos facebook porque sería un complique no quiero o no lo sabríamos hacer no lo sabría hacer quiero mejor que le den como seguidores que uno puede tener muchísimos seguidores eso si no importa entonces van y le dan como seguidor y suscríbanse a mi canal de youtube que es carmenza duarte al monasir con eso tan pronto subamos los videos les llega la notificación no olviden que como este video apenas se va a subir tan pronto se suba ayúdenos con el me gusta véanlo otra vez y ayúdennos a compartir para que más personas lo vean es la manera de que nos mantenemos aquí en la red listo bueno ahora voy a pegar ya tengo el brazo que es dos veces espuma en la mitad la mano dos veces espuma en la mitad y los pongo así y coso lo mismo una allá una acá ahí también la puntada no importa porque lo mismo ahí va a ir una tirita de color naranja que me va a tapar esa puntada entonces no es tan importante esa puntada y como ustedes ven pues es supremamente fácil estos cubrecillas son supremamente fácil ustedes los están obteniendo totalmente gratis es de verdad es de verdad un privilegio los que están hoy conectados la mayoría de gente que vende moldes de cubrecillas son muy costosos entonces ustedes están siendo privilegiadas que coexo les esté enviando estos moldes y nosotros también somos privilegiados de que ustedes estén ahí conectados de verdad muy agradecidos de que todos ustedes estén ahí conectados y conectadas a todos nuestros amigos y amigas de todos lados de eeuu de perú de costa rica de ecuador las amigas de venezuela de todos los lados no me acuerdo de donde más y las de aquí de colombia pues infinitas gracias oiga denme la tijerita por favor entonces aquí mire ya rematamos ya tenemos mano y hacemos lo mismo con la otra listo este es supremamente fácil y supremamente rápido recordarles que cuando ya todo este acabe el centro comercial altavista los espera para la clase presencial aquí en altavista la clase va a ser los días jueves de 3 a 5 dios mediante si no cambia nada nos podemos encontrar acá altavista centro comercial está programando una feria para las personas de bogotá para que puedan venir y ofrecer su producto estamos cuadrando a ver qué días va a ser y en qué tiempo entonces para que vayan haciendo sus trabajos bien bonitos pues ese sí solamente va a ser para la gente de bogotá y las que están participando en la alcaldía con lo de con lo de la feria virtual esa sí va a ser ahí en esa sí está participando la gente de todo lado todos los que se nos conectaron a nuestras clases todas las personas que se lograron inscribir muchas gracias porque van a participar de la feria virtual varias personas están preguntando que qué están haciendo porque están apenas llegando entonces bueno para los que recién están llegando estamos haciendo los cubrecillas de halloween ya habíamos hecho este gatico en youtube en el canal de carmenza duarte al monacid fue la clase pasada y pueden ver el vídeo completo de cómo hicimos el gatico en el canal de carmenza duarte aparezco con una blusita blanca están los moldes van a facebook le dan en seguidores buscan ahí en la parte que dice fotos cuando se desplazan las fotos arriba dice álbumes corren un poquito que está escondidito y ahí en álbumes buscan uno que dice moldes de clases virtuales ahí están todos los moldes de todos mis vídeos de youtube pueden descargarlo es totalmente gratis se imprimen a tamaño carta la mayoría hay unos hay un solo molde que es tamaño oficio pero ahí dicen la hoja cómo se debe imprimir creo que creo que son estos los de tamaño oficio no no mentiras estos son tamaño carta los de los dulceros hay voy a traer jenny por favor tráiganme los dulceros porque en el vídeo recuerden que no alcancé a terminarlos todos porque se me cortó el vídeo pero ya están todos terminados igual ya están los moldes están las fotos subidas mientras voy cosiendo el brazo al cuerpo que eso ya lo expliqué la clase pasada el bracito se pone acá y se pone aquí con una puntadita jenny les va a mostrar cómo nos quedaron ya los dulceros terminados que el vídeo también está ahí en youtube los moldes también están en mi carpeta de clases virtuales me quedaron hermosos ya no quiero salir de ninguno voy a poner dulces por todo lado ya no los vamos a vender bueno así quedaron los dulceros que estaban trabajando miren este es el de calabacita esta es la calabaza que trabajaron en la primera clase la brujita a esta brujita le colocamos acá un pedazo de manguera de manijita le coloque manguerita y le coloque cintica este es nuestro espantapájaro y aquí está nuestro frankistein recuerden que tienen dos caras que están hechos con cajas de cartón y copor o sea en técnica de password los hicimos en técnica de password porque la idea es que vamos a decorar toda la casa bien linda tanto de halloween como de navidad ahí los ven bien mientras voy pegando los brazos bueno varias preguntas hay por acá entonces cuáles son los requisitos para participar en la feria del centro comercial los requisitos tener trabajos de nuestro de nuestras clases virtuales o sea los trabajos deben tener mínimo dos o tres trabajos de los que hemos enseñado en las clases virtuales o bien los cubrecillas o bien la chimenea o el soldadito o el tren o las muñecas algo de lo que hayan aprendido con nosotros durante la clase virtual bueno luisa maría arevalo pregunta yo estoy suscrita pero no me llega la notificación luisa maría lo que pasa es que los días jueves estamos transmitiendo en vivo desde facebook del canal de alta vista por eso no te llega la notificación de youtube porque hoy no estamos grabando desde youtube los días martes y sábados que se transmite en vivo desde youtube si te va a llegar la notificación entonces tienen que estar súper atentas lo que es martes y sábado de youtube y el día jueves tienen que estar atentas es del facebook eso sí tienen que tenerlo súper súper presente por acá pregunta marta lópez que cuál es el nombre del canal entonces recuerden que a la profesora la encuentran como carmenza duarte al monacid en youtube en la en el cuadrito donde está la lupita para buscar ponen carmenza duarte al monacid y ahí les aparece la profesora y aquí también preguntan que cuándo es la feria no se sabe lo está estaba programada para una fecha pero con todo esto del cobi yo creo que eso va a tener cambios yo creo que va a ser por allá septiembre octubre yo creo que en este momento no he hablado con ellas nuevamente porque yo creo que todo eso cambió entonces yo les cuento en el sábado les cuento que hablo con ellas voy a preguntar y el sábado les cuento miren ya he cosido la naricita dice que si no es posible que los cubrecillos navideños sean en forma de hongo en los de hongo también los vamos a enseñar vamos a enseñar por eso les decía voy a enseñar con este molde porque hay personas que venden y deben tener varios estilos para los que venden entonces voy a enseñar este estilo voy a enseñar el estilo de hongo y voy a enseñar unos en estilo de arbolito también voy a dar una explicación pero esa va a ser una explicación rápida en cualquiera de mis videos por eso deben estar pendientes en cualquiera de mis videos voy a explicar los normalitos los que hacíamos desde hace 10 años porque hay personas que les gustan eso y los quieren hacer que es el de las caritas que viene la carita del reno la carita de nieve la carita de papá noel la carita de mamá noel la carita del osito voy a dar una explicación rápida de cómo se hacen esos y también les voy a subir los moldes pero lo vamos a ir haciendo de acuerdo a cada clase listo de acuerdo a cada clase yo tengo un grupo de whatsapp en mi celular los que quieran pertenecer a ese grupo de whatsapp porque ahí cada vez que termina la transmisión regalo un moldecito a las personas que estuvieron conectadas me queda muy difícil irme a buscar cada persona porque no esperábamos que se conectara tanta gente como se ha conectado tanta gente lo que estoy haciendo es que cada vez que termino los que quieran me escriben al whatsapp los incluyo en el grupo con eso ahí les mando a todo el grupo el moldecito que se regala en cada transmisión son moldes bien bonitos en esta semana les di de unos cortineros les habíamos regalado unos de unas vaquitas regalamos moldes bien bonitos entonces para los que quieran no olviden agregarme al whatsapp mi whatsapp es 313-492-6320 si no lo alcanzo a notar en todos mis moldes está el número de teléfono está ahí mi whatsapp listo bueno este triangulito de la naricita viene dos veces se le hace el filetico no necesita relleno lo corte dos veces lo uní con puntadita de filete preferiblemente color naranja yo lo estoy haciendo con blanco y vengo y lo ubico aquí en la carita yo eso lo voy a hacer con silicona no lo voy a hacer con hilo lo voy a hacer con silicona ahorita y voy a pegar el otro bracito regálenme la enhebradita por favor voy a pegar el otro bracito mientras voy pegando aquí mi nariz mientras me enhebran debo centrarla bien debo centrar bien la nariz colocar silicona en el trico o sea no tan a la orilla porque a lo que se espiche para hacer presión lo que hacemos es un untadero y se nos daña el trabajo el trabajo para que ustedes puedan vender debe ser un trabajo bien limpio que las manos estén limpias que todo esté muy bonito para que así el cliente pueda ver bien lindo nuestro trabajo ya la pegué la naricita entonces voy a empezar a pegar el brazo les decía que el bracito se pega aquí lo mismo si lo quiero con las manos así o si lo quiero yo lo voy a poner con las manos así hacia abajo entonces lo empiezo a pegar a partir de acá de la parte trasera meto mi nudo por debajo y lo mismo va una puntada al brazo una puntada al cuerpo una al brazo una al cuerpo bien asegurándolo muy bien aquí sobre el hombro y debo asegurar una al brazo una al cuerpo una al brazo una al cuerpo listo de manera que la punta ojalá si se puede con el hilo morado en este caso para que no se note yo lo estoy haciendo bien fuertecito para que no se me vea el color de hilo y que no se me vaya a soltar listo entonces vea va de acá acá cuando ya llego ahí simplemente doy acá la vuelta y le doy otra puntadita aquí por debajo del brazo y lo mismo del brazo al cuerpo brazo cuerpo brazo cuerpo brazo cuerpo todo para que nos quede bien aseguradito y no se nos vaya a zafar aquí se me ve la puntada porque no he llegado arriba y cuando ya yo llego arriba debo asegurar para que no se me vaya a notar la puntada por eso les digo que es mejor con el hilo con el hilo que corresponde a la tela si no tienen tela morada lo pueden hacer naranja todo o lo pueden hacer todo con negro no necesariamente tiene que ser estos mismos estos mismos colores recuerden pues que la del halloween tiene morado tiene blanco tiene negro entonces podemos así pero si no tienen estos colores haganlo con los colores que tienen no todo naranja y negro también sirve listo tenemos alguna preguntita mientras pasamos al otro al otro bracito miren si tenemos alguna pregunta dicen que no hay imagen ni audio porfa confirmenme el resto de personas si están viendo el vídeo las personas que tengan dificultad para verlo recuerden que es importante refrescar la página en donde la están viendo o salirse y volver a entrar cerrar la página completamente y volver a ingresar por acá preguntan si en donde se encuentran los moldes los moldes se encuentran en el facebook recuerden que está en la parte en la parte de fotos de la del muro del facebook de la profesora donde dice fotos y hay un álbum que se llama moldes de clases virtuales si por acá nos están confirmando que ahí se ve bien y se escucha bien entonces definitivamente puede ser alguna falla en el internet de ustedes de las personas que se les dificulta entonces es importante refrescar la página por donde lo están viendo o si no cerrar y volver a salir bueno entonces aquí ya voy acabando de coser el bracito importante apretar bien recuerden que las que lo van a dejar así abiertico o yo no lo voy a dejar abierto entonces yo lo voy a bajar de esta manera yo la voy a poner aquí de esta manera voy y doy la vuelta acá vengo acá y doy la vuelta y remato préstame la tijerita por favor gracias listo mire ya tenemos acá nuestro muñequito ahorita le ponemos nuestras tiras acá nuestras tiras acá nuestros botones entonces ahora voy a colocar perdón voy a colocar el gorrito el gorrito recuerden que tiene un sobrepuestico esta pieza en el molde deben calcarla ya está así con una curvita ustedes la calcan la sacan aparte dos veces y la pegan aquí sobrepuesta mire aquí la voy a pegar sobrepuesta yo la voy a colocar con silicona ustedes la pueden coser con puntadita de filete o sea igual hay que asegurarla yo aquí lo estoy haciendo para que seamos rápidas y no demorarnos tanto pero igual hay que coserla porque cuando lo lavemos se puede despegar entonces miren es mejor coserla aquí por el contorno ustedes allá si la van a coser yo para armar lo voy a hacer muy rápido aquí yo le he dejado abierto porque voy a meter un pedacito mi cabeza voy a meter esta parte espere quitamos estos moldes para que no nos estorben acá voy a meter mi cabecita aquí un poquitico miren un poquitico es poquito y ahí lo mismo voy a hacer puntada arriba puntada abajo puntada arriba puntada abajo para asegurar mi gorro a mi cabeza lo vengo y lo acomodo y debo poner una puntada al gorro una puntada a la cara una al gorro una a la cara recordarles a las personas que tenemos una promoción de moldes hasta el 30 de junio estamos vendiendo un kit de tres paquetes de moldes supremamente baratos supremamente económicos una promoción que no la van a volver a conseguir nunca un paquete de moldes espectaculares ustedes saben que nuestros moldes son bien bonitos bien especificados bien claritos no va montado ningún molde sobre ninguno simplemente usted imprime y recorta para las personas que estén interesadas por favor escríbanme al whatsapp no vamos a publicar precios si no me escriben por favor al whatsapp y con mucho gusto les les contestamos son moldes bien lindos y vamos a lanzar unos unos individuales espectaculares entonces a las personas que nos compren el combo les estamos regalando los individuales que solamente los individuales costaba el paquete 20 mil pesos pero se los vamos a obsequiar a quien nos compre el combo no vamos a dar precio aquí por las personas que estén interesadas por favor nos hablan ahí al whatsapp que si no primero los ojos no en este caso no los ojitos se pueden poner ahorita porque este gorrito no va hasta abajo cuando el gorro va hasta abajo si van primero los ojos este gorrito solo va de la puntica de la cabecita entonces ahí ya puedo poner los los ojitos listo entonces ya tengo acá mi cabecita bueno me quedó una arruga horrible aquí en la cara no me había dado cuenta tengo que arreglársela porque estas arrugas no nos pueden quedar no sé si fue que jale muy duro la hebra y eso no me puede quedar ahí bueno para el pelito mire ya lo tengo de un pelo para el pelito bueno voy a colocar los ojos primero para que le vean los ojitos yo estoy utilizando para los ojos regálame una nebradita por favor para los ojos voy a utilizar la bola número 8 esta bolita negra de huequito que se pega como si fuera un botón es la bolita número 8 es la que yo voy a utilizar acá y acá en la partecita de acá le voy a colocar un botoncito a la tirantica como si cada tiranta llevara ahí en su en su terminación un botón que esos también deben coserlos yo no lo voy a coser por lo que les digo la idea es que no demorarnos tantísimo miren debe quedar así los botoncitos si los tienen más grandes mucho mejor nosotros no teníamos sino eso entonces esos son los que vamos a utilizar acá y vamos entonces a pegar en los ojitos recuerden que en los ojitos es puntada arriba puntada abajo quienes no tienen mucha experiencia deben tener en su ratón a la mano las que no les gustan los ratones bueno entre ocho días voy a traer otro alfiletero que no sea de ratón voy a ver cuál me hago esta semana para para impresionarlas con mi con mi alfiletero a mí me encantan los alfileteros voy a ver cuál me hago me preguntan que qué hilo es conveniente para la punta de filete el aftan este este hilo búfalo présteme el hilo por favor este hilo este es marca búfalo ese es aftan es un hilo muy bueno es muy bueno para muñequería es duro y queda bien bueno mire coloco dos alfileres a la altura como ya tengo la nariz que me queden más o menos dos deditos y más o menos dos de frente coloco los dos alfileres y meto la aguja por la parte de atrás para que el nudito me quede por detrás lo saco ahí donde está mi alfiler saco mi alfiler que se va para donde mi ratón y hago unas dos puntaditas Jenny se me olvida que Jenny no le hace el nudo al hilo nunca lo hago si a mí se me olvida nunca me había dicho que lo hiciera se me olvida que el equipo de producción no hace nudos no, no la producción está esperando la empanada el sueldo no alcanza hasta el nudo solo hasta la enebrada hasta la enebrada nomás miren entonces adelante atrás adelante atrás haciendo un poquito de hundimiento de ojo así voy a poner así para que lo vean mejor miren se va a ver hundidito ahí la parte de la espuma más levantado así miren entonces se nos va a ver esta partecita así hundidita listo y aquí me devuelvo por tercer vez y ahí si ya meto mi pepita mi pepita debe ir agarrada por el huequito como si fuera un botón y vuelvo y le hago también lo mismo otras pasaditas que hago otras pasaditas para que me quede bien aseguradita esto lo deben hacer con el hilo negro voy a hacer un concurso en este momento a ver si están bien atentas y atentos tenían una tarea esta semana jenny pendiente ahí quien es la primer persona que lo escribe para y le vamos a regalar un molde a la primer persona que escriba tenían una tarea para esta semana y era practicar algo que tenían que practicar mmm como que no no hicieron la tarea yo les dije que practicaran algo durante la semana que es algo que reforzamos muchísimo en la casa de igualdad y oportunidad de la mujer a todas las mujeres esta es una pregunta para mujeres que donde no la conteste un hombre imagínense que pena porque tenemos hartos hombres ahí conectados que les tocaba practicar ya la sororidad Lola se ganó un molde muy bien Lola la sororidad de tarea tenían practicar la sororidad y nos contestaron al mismo tiempo Lola Farfán y Yolanda Soto listo anótenme por favor aquí en esta hojita Lola y Yolanda me acuerdan de enviarles el molde por favor listo hoy les mando un molde de regalo por estar ahí muy pendientes y ahora Lola cuéntenos o cuéntenle a las personas que están ahí conectadas que es la sororidad para las que no lo sabían que bien que estén ahí en la juega cuéntenos Lola que es la sororidad o Yolanda la que primero escriba mientras pego el otro ojo que va de la misma manera adelante atrás adelante atrás que nos cuenten que esa era la tarea que tenían era practicar la sororidad no que nos quede ahí en un papel no han escrito no han escrito Lolita y y Yolanda vamos a dar una esperita a ver si ellas nos cuentan bueno ahí la han escrito de varias formas pero la sororidad se escribe sororidad las dos con R aquí dice Ligia Rodríguez que es ayudar a las mujeres Lola Farfán dice que es enseñar a otras personas lo que sabemos gratuitamente bueno apoyar a las mujeres ayudar a otra mujer mujeres ayudándonos y compartir lo que se aprende y practicar la tecnología que nos atropella dicen por aquí apoyo a la mujer compartir entre mujeres ayudarnos entre mujeres enseñar a los demás lo que sabemos ayudarse de mujer a mujer ser solidaria con otras mujeres la sororidad bueno recuerden que el término sororidad es como la solidaridad en general pero es la sororidad es un es un sentimiento es una emoción que tenemos entre las mujeres de ayuda mutua porque entre las mujeres porque ustedes saben que las mujeres en este país y en otros países también sufrimos de diferentes inequidades de diferentes violencias de diferentes situaciones que solamente se dan hacia las mujeres entonces en ese orden de ideas también así como existen violencias que son específicamente para las mujeres pues nos inventamos también un término que sea solamente para las mujeres pero en positivo que es la sororidad que es ayudarnos entre nosotras entonces como desde chiquitas nos enseñaron a criticar a las otras mujeres a criticar a las otras mujeres a sentir que las otras mujeres son como nuestra competencia como las personas a las que tenemos que sobrepasar siempre entonces no esa idea no la vamos a quitar de la cabeza y por el contrario lo que vamos a hacer es ayudarnos entre nosotras solamente nosotras cambiaremos este mundo tan desigual y tan difícil de sobrellevar perfecto perfecto muy bien están perfectas están bien juiciosas están bien atentas se nota que han estado muy atentas esa es la idea ahora les voy a dejar otra tarea para el día sábado recuerden que cuando yo diga hacer la pregunta se ganan nosotros solo podemos darle premios moldes entonces vamos por otro molde para el día sábado y les voy a dejar una tareita aprendas en los derechos de las mujeres busquen en internet averigüen cuáles son los derechos de las mujeres porque voy a preguntar voy a hacer una preguntita de cuántos son de pronto digo la que me diga un derecho entonces no los derechos humanos si no vamos a partir solamente de los derechos de las mujeres listo ahí les queda de tarea ahoritica no me los vayan a decir porque ya hoy no cuenta más cuentan es para la tereita del sábado mira aquí he doblado una tirita pequeña en verde y se la estoy colocando en el gorrito aquí en esta parte de acá la voy a coser le voy a pegar una puntadita para decorar mi gorrito que me quede como manera de decoración que no me quede puramente naranja sino una tirita y que me quede con verdecito un saludito especial a Dianita Quiceno y a Geraldine de Centro Comercial Altavista que son las que me colaboran con el la promoción la propaganda ellas son las que hacen la etiqueta de la propaganda un saludito muy especial a ellas que sé que están ahí conectaditas también hoy y ya vamos acabando este recortarles ahorita voy a explicar bueno tuvimos el infortunio les iba a dejar tarea de este en el en la clase pasada pero se me cortó y me fue imposible volverme a conectar entonces pero de hecho muchas me escribieron entonces sé que muchas tenían tareita adelantadita yo sé que hartas ya tenían la tarea bien adelantada las personas que han hecho trabajos con nosotros durante la cuarentena solo las de la cuarentena no estoy hablando de las alumnas de todo el año ni del año pasado porque tuvimos muchísimas sino de las personas que desde que se inició la cuarentena han hecho trabajo con nosotros o sea el tren el soldadito la chimenea los cubrebotella de vino la muñeca de trapo la torre Eiffel el frutero que más hemos hecho el cuadro del papá Noel en Padmor el cuadro del pesebre en Padmor la ragona estos cubrecillas quienes los están haciendo quienes los han hecho por favor tómenle una foto y la marcan le ponen la marca de su nombre si no saben cómo marcarla en el celular o en su computador coloquen un papelito ahí con su nombre que se vea y le toman la fotico y no la envían al WhatsApp porque vamos a hacer un video en YouTube con todos los hermosísimos trabajos que han hecho las mujeres durante esta cuarentena y los hombres también impresionante anoche cuando les pedí los videos impresionante ver esos trabajos tan espectaculares trabajos divinos, divinos de todos lados de todos los países de todas las ciudades estamos súper súper impresionadas con tantos trabajos y orgullosas orgullosísimas de que tanta gente esté haciendo nuestros trabajos voy a traer una rafia que no traje mientras tanto Jenny mire si tenemos algún saludito mientras traigo la rafia yo había traído una bolsa ah no si traje la bolsa aquí está no aquí todas y todos están escribiendo sobre la sobre la sororidad sobre la sororidad entonces está muy bien que se hayan quedado con ese con ese concepto tan bonito y tan hermoso que nos regalan las mujeres feministas muy bien por acá está escribiendo Marcela Zapata desde Medellín y Margarita Judit que apenas se logró conectar Margarita tranquila ya saben que este video queda guardado ahorita inmediatamente en YouTube entonces lo pueden repetir lo pueden volver a ver, adelantar, atrasar si se perdieron de cualquier detalle y queda guardado Ashabari pregunta que no ha hecho ninguno pero que si puede ingresar al grupo claro que si no importa en nuestro grupo son bienvenidos todos y todas me habla ahí al whatsapp por favor y la ingreso no importa que hasta ahora sea no importa que hasta ahora sea el primero tranquila no se preocupe eso no interesa me habla al whatsapp que terminando la clase yo pego una revisadita y los ingreso al los ingreso al al grupo ah bueno otra cosita que quería para las personas que para las personas que nos van a comprar los moldes los moldes los enviamos por whatsapp en pdf o a un correo no los vamos a enviar por servie entrega ni por ningún correo certificado porque ya hicimos el ensayo ayer enviárselo a una persona aquí mismo a bogotá aquí mismo a un barrio cerca y supremamente caro sale más caro el envío que los moldes entonces es mejor le sale más barato que usted lo llegue a un internet y los imprima mucho más barato que el envío directamente desde un correo de estos certificados bueno blanca salamanca está preguntando que como hace para participar por los moldes y que días y a que horas son los talleres los talleres son los martes y los sábados por mi canal de youtube a las 3 de la tarde y los jueves transmitimos desde acá desde el canal de altavista centro comercial para que le llegue la notificación vaya al centro comercial dele me gusta y sea seguidora de la página o a mi facebook carmenza duarte también dele como seguidora que ahí se manda el enlace una vez iniciamos la clase importante suscribirse a mi canal de youtube súper importante ahorita este vídeo lo subimos entonces la idea es que ustedes vayan le den me gusta lo compartan vuelvan y lo vean importantísimo y escríbanme a mi whatsapp y las incluimos en el grupo con eso una vez que empiecen las transmisiones se manda el enlace a un solo grupo de personas ahí mando los moldes mando un molde de regalito en cada transmisión por estar ahí conectadas les mandamos un moldecito de regalito cualquier molde les mandamos de regalo siempre les mandamos un moldecito entonces es importante que nos escriban escríbanme en los moldes está mi número o es 313 492 6320 estoy cerrando las dos partes porque este ya lo habíamos cosido acá nos había quedado abierto acá pero eso igual no lo expliqué con tanto detalle porque en el vídeo anterior recuerden que estos ya los habíamos empezado en la clase anterior el vídeo está ahí en mi canal de youtube como cubrecillas de Halloween van y lo ven ahí está como se cortan los moldes como se unen los moldes luego se cortan y se trazan a la tela y aquí ya hoy estamos con el segundo cubrecillas muchas gracias a todas las personas que están conectadas nosotros también dependemos de ustedes dependemos que ustedes se conectan si ustedes no se conectan pues las clases serían imposibles muy agradecidas con todas las personas que siempre están ahí conectadas yo lo estoy haciendo con hilo blanco recuerden que ustedes lo deben hacer con hilo color naranja lo pueden hacer en filete claro que si lo quieren hacer todo con hilo blanco también queda todo con filete con hilo blanco también queda bonito incluso una persona lo hizo todo en filete con morado con hilo morado hizo todos los cubrecillas y le quedó espectacular con hilo morado todo todo absolutamente todo le quedó muy bonito aquí estoy cerrando ya esta parte remato y ya nos queda es ya tenemos el calzoncillo ya tenemos el muñeco ahora vamos a poner la rafia en la lista de materiales decía rafia rafia es esta como este fiquecito es un fiquecito que lo venden en las tiendas donde venden manualidades en el adorno la reina aquí en bogotá se llaman así el adorno la reina donde venden el centro donde venden todo lo de manualidades ustedes preguntan que rafia si no consiguen esta rafia con cabulla cabulla normal de la de la de amarrar entonces ustedes para el espantapájaros vienen y miden acá mire debemos medir más o menos el largo de pelito que quiero y hago varias vuelticas entonces vengo acá me subo acá vuelvo y vengo acá así unas vuelticas de este mismo le pusimos en la orejita al al gatico y con este mismo se puede también hacer el pelo de la bruja entonces cuando ya lo tengo acá mire cuando ya lo tengo aquí así lo que hago es que le pego una amarradita viene amárrenmelo acá con un hilito por favor cojo un hilito así doble y le hago un amarradito chiquito acá no viene y me lo ayudan a amarrar ahí para que no se nos suelte y con la tijera corto aquí abajo estas las de las curvas para que todos me queden así sueltos mire todos que no me queden sino y con silicona lo voy a asegurar listo gracias casi le corto el dedo a Jenny por nada se quiere quedar sin producción por nada y dejamos a la producción sin un dedo bueno aquí aplico dentro debajito del gorrito voy a aplicar un poquito de silicona este si obligatoriamente toca con silicona puede ser líquida o puede ser de la de de la de calor y bajo acá para que me quede ahí aprisionadito hago lo mismo con el otro lado entonces debo tener la misma medida para que no me quede una más larga que la otra las mismas vueltas allá hice cuatro vueltas entonces aquí también debo hacer cuatro vueltas cuatro vueltas listo corto y lo mismo amarradita con hilo el mismo proceso quiero contarles a las personas que están haciendo la chimenea yo por aquí anote el nombre de mi amiga de Luzmila Araque Luzmila me dio una idea Jenny amárrenme por favor Luzmila Araque nos dio una idea para las que no han podido conseguir la botella de la chimenea se pueden poner de esos conos de la hilaza esos conitos de estos que son de cartón varios conos unidos los forran y hacen la vez de la botella está buena la idea esa me la dio Luzmila Araque entonces para las que no han podido conseguir la botella de la chimenea listo muy bien aprovechando también este espacio quiero pedirles un favor por favor a las personas que están conectadas que de pronto tengan una persona en Nueva York de pronto nuestros amigos de Nueva York que están conectados hoy necesitamos una persona o que nos ayuden a conseguir una dirección o un teléfono de donde podamos conseguir pañolencia ahí en Nueva York por favor las personas de Nueva York nos ayuden nuestros alumnos ahí de Nueva York de pronto Ángel o o Martica o Cecilita algunos de los que se nos conectan de Nueva York nos pudieran ayudar a conseguir un almacén necesitamos un contacto de pañolencia de pañolencia me dicen que las tiendas son en Nueva York pero necesitamos el contacto necesitamos el número de teléfono me quedaron de conseguir uno pero no ha sido posible entonces de pronto si alguna persona de las que está conectada tiene el contacto o algo por favor me hable necesitamos urgente conseguir allá para Nueva York un paño Lenzi porfa si alguien tiene esa información me la regale muchas gracias Sonia Segovia dice que no vio lo que se podía poner en lugar de la botella en lugar de la botella un conito de los de lana ahorita les traigo y les muestro que yo tengo unos conitos ya les traigo y les muestro cuál sería el conito porque no lo mostré sino que como ya los había mostrado en un video anterior amárrenme por favor ya ahorita traigo un conito y se los muestro de esos conitos se pueden hacer varios conitos se amontonan varios conitos o también se puede comprar el cono de icopor pero pues la idea es que no compraran por eso lo hice en una botella reciclada porque la idea es que no tuvieran que comprar porque el cono de icopor vale nueve mil pesos aquí en Colombia vale nueve mil pesos en Cali porque aquí en Bogotá cuesta doce mil yo los traje de Cali y me costaron nueve mil y aquí en Bogotá están a doce mil esos conos de icopor entonces yo lo hice con una botella reciclada que la botella si la consigue uno en las chatarrerías en dos mil pesos aquí en las chatarrerías vale dos mil pesos bueno entonces para el para el para el capulcito he hecho lo mismo pero más cortico pedacitos más cortico si ven más o menos de medio dedo miren de medio dedo que voy a poner aquí en toda la mitad y esto me va a hacer la vez uy me salió pequeño entonces voy a hacer unos dos ramilleticos de estos porque queda poquito el capulcito y la idea es que tenga tico capul entonces voy a voy a poner ese acá en un ladito hay bastantes personas escribiendo al whatsapp recuerden que estos videos son en vivo y en directo así que en este momento no les podemos contestar por favor tener paciencia entre esta noche y mañana se les estará contestando sus mensajes vale entonces para que por favor tengan paciencia las personas que también están marcando al celular de la profe ahorita no se las no les podemos contestar la llamada porque estamos en vivo si se les olvida porque les he recordado que cuando estoy en vivo no me escriban ni me marquen porque nos pueden dañar la conexión recuerden que se graba desde mi celular entonces se nos puede caer la la transmisión porfa ahorita no escriban ni me marquen igual no les puedo contestar entonces porfa ayúdennos con eso acá voy a poner otro poquito de capulcito porque me quedó poquito y no olviden entonces el sábado nuevamente nos vemos el sábado voy a las tres y media no aunque este sábado si vamos a las tres sin mentiras este sábado si vamos a las tres nos habíamos estado corriendo un poquito pero no este sábado vamos a ir a las tres voy a colocar ahí el avisito para que no olviden y este sábado si vamos a ir desde las tres para que no nos agarre la tarde el sábado hacemos navideños cubrecillas dejo tarea de dejo tarea del camino de mesa y de los servilleteros tanto de halloween como de como de navidad levántelo un momentico hay personas que hasta ahora se están conectando y preguntan que están haciendo estamos haciendo los cubrecillas de halloween ya teníamos por acá del gato espérenme que es que estoy arreglándole el pelito que me quedó muy mechudo entonces lo estoy cuando estoy peluqueando estoy aquí en sección de peluquería recuerden que son cubrecillas para las sillas del comedor nos queda la boquita ya habíamos visto el gatico ya hicimos en la clase pasada el gatico las personas que apenas se conectaron y que pronto no pudieron estar en youtube ya está el vídeo del gatico aparezco como carmenza duarte al monasit ahí pueden y ver el vídeo los moldes aparecen en mi facebook acá esta partecita de acá está re hacia quedarse acá voy a tener que soltar esta partecita porque me quedo arrugadita espérenme un minuto porque se me arrugó acá cuando uno jala la aguja muy duro cuando como este hilo es grueso si ustedes jalan la aguja muy duro se hace una arruga ahí es mejor desbaratar porque esa arruga hace que se vea horrible 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 entonces yo estoy desbaratando porque no me gustó como me quedó ahí arrugado y lo voy a volver a coser hay un pedacito recuerden que estamos en vivo y no podemos editar si algo nos queda mal nos toca desbaratar y volver a y aquí no me gustó una arruga que me quedó en la carita justamente entonces la voy a la voy a arreglar volviendo nuevamente a conectarla porque no me gustó como me quedó listo voy a coser nuevamente se me desapareció la aguja ah no aquí ya apareció aquí voy a volver a pegar porque la arruguita que se me hizo era sobre la cara y queda fea entonces desbarate pero voy a darle una puntadita aquí a mi gorrito porque le abrí mucho importante que ustedes antes de pegar antes de pegar cierren cierren las piecitas y luego si nos venimos acomodando entonces aquí estoy pegando el gorrito a la cabeza a la carita con una puntada arriba una puntada abajo una puntada al gorro una puntada al a la cara que me quede bien asegurado debo verificar que me quede bien aseguradito y ya por último no me quedaría únicamente hacer la boquita en el video pasado hicimos el gatico ya hicimos el gato y ya les voy a explicar para que armen el frankenstein todos los moldes son para los mismos moldes son para todos los muñecos ya lo asegure acá por el frente y ahora me voy para la parte de atrás y también lo aseguro aquí por detrás debo asegurarlo aquí por detrás para que no se me vaya a zafar no solamente las puntadas adelante sino las puntaditas aquí atrás también yo lo voy a hacer con una puntada larga ustedes lo ven hacer con una puntadita de filete bien finita aquí es por el afán porque recuerden que como estamos de afán para no demorarnos tanto que no se nos haga tan extendida la clase pues es una explicadita rápida pero ustedes allá en la casa si lo hacen despacio recuerden que el video que hay en mi canal de youtube carvenza duarte lo pueden ver repetir volverlo a poner no van a tener problema ya que ya no tiene arrugas que bien si perfecto listo ahora vamos a hacer las tiritas de la manito voy a ponerle las tiritas acá y acá en la manito y en la y en la y en el pie eso lo voy a hacer con color naranja esas tiritas las pueden hacer así al cálculo o toman la medida del contorno yo voy a cortar acá miren para la manito más o menos calculamos que nos dé la vuelta así un pedacito así más o menos 15 centímetros por unos 6 centímetros más o menos de 15 por 6 más o menos para el pie si debe ser más más grandecito porque el pie es más el pie viene a ser casi el doble estas son para la manito corto dos iguales igual antes de doblarlas es mejor medir que si nos dé la vuelta aquí en la mano si vea perfecto entonces estas dos para las manos y las de los pies va más larguita va así anchita pero va más va más larga porque debe dar toda la vuelta al pie listo entonces acá lo que voy a hacer es que voy a darle un doblecito con la silicona voy a darles un doblecito y ahí si lo pego que están preguntando acá que si puede dar la explicación de la virgen ah si voy a darles una explicacioncita chiquita de la virgencita les voy a hacer un videito chiquito voy a hacerles un videito chiquito y se los mando ahí al grupo preguntan que si los servilleteros son de navidad o de halloween de los dos el del sábado vamos a hacer de halloween y de navidad es que son muy fáciles entonces dejo tareita subo los moldes una explicacioncita y de una vez los dos tanto el servilletero y el camino de mesa va a ir de halloween y de navidad de una vez los dos vamos a ir trabajando así halloween y navidad al tiempo porque es que el molde no sirve para los dos o sea el mismo camino de mesa se corta solo cambia en la imagen entonces va a ir la imagen de halloween y va a ir la imagen de navidad miren acá coloco silicona he doblado el pedacito y ya estoy colocando acá miren solamente es colocarlo ahí unirlo en la parte de atrás así se debe colocar acá miren para que se vea bien bonito volteamos venimos acá y aseguramos y cortamos el excedente lo que nos sobre lo cortamos buena silicona este sí con silicona las que lo quieran coser lo pueden coser hay personas que no les gusta pegar nada con silicona y les gusta yo también lo voy a asegurar con una puntadita aquí pero la unión la unión si se la voy a asegurar para las personas que de pronto no han logrado encontrar la carpeta los moldes yo siempre en el en los vídeos de youtube en la parte de la descripción del vídeo ahí les estoy dejando el link de los moldes entonces es solamente que entren a cualquier vídeo de youtube de los de la profesora y ahí están los links de los moldes así que ahí no hay ya no tienen pierdo y ahorita cuando les subo este vídeo en youtube también les dejo el link de los moldes el sábado es a las 3 de la tarde para quienes están preguntando por youtube preguntan que si la rapia puede ir más delgada y hay personas que están preguntando que cómo se llama ese material sí se llama rafia se consigue en las tiendas de manualidades puede ir más delgada aquí está espelucada por lo que la he maltratado para todos los lados su hortical acomodamos pero sí claro puede ir más delgada si ustedes quieren la pueden la pueden abrir esa se puede abrir mire esa si usted le da o si no consiguen la rafia le pueden poner cabulla aquí se llama cabulla no sé en otros países cómo se llame les queda de tarea averiguar esa cómo se llama la que le pone una del rascarrasca a los gatos esa también sirve esa se llama cabulla aquí se llama cabulla no sabría decirles en otro lado pues cómo se llama listo mire ya vamos acabando es doblar y este va este como es más cortico entonces este es el de los bracitos es importante esos detallitos que les quede bien combinadito que les quede decoradito si lo hacen morado si lo hacen perdón si no tienen morado y lo van a hacer por ejemplo negro entonces esta tirita puede ir blanca preguntan que en qué material se ha hecho todo el muñeco todo el muñeco está en flis los zapatos también todo está en flis todo está en flis no tienen ninguna otra pieza que no sea flis pero se puede hacer también en paño lency nosotros no teníamos paño lency entonces lo hicimos fue todo en flis pero también se puede en paño lency yo aquí por ejemplo le voy a dar una puntadita para asegurar pues no ahorita y camarrato es para poder terminar y ahí se le puede dar una puntadita o sea aquí si lo aseguran con silicona y para asegurar ahí el cierre le hacen con silicona yo no le voy tienen que tener cuidado de que si lo van a dejar así entonces le dejan la unión para atrás como el mío va a ir con las manos así le estoy dejando la unión aquí para un lado para que no se me vaya a ver feo porque yo le voy a dejar las manos hacia abajo recuerden que a la profe la encuentran como carmenza duarte al monas y en youtube y por acá preguntan ah bueno por acá nos dicen que en méxico se llama mecati ay vea que bien muy bien gracias gracias a la chica que nos está colaborando con eso muy bien mecati que bien el centro comercial alta vista queda ubicado al frente del portal de usne para que pronto que quienes no conocen que ubicaba en la al frente del portal de usne queda al sur de la ciudad de bogotá ahí vamos a estar los jueves preguntan que más o menos cuánta tela deben comprar para los cuatro cubrecillas para los cuatro cubrecillas se va metro y medio solo del color para el calzoncillo metro y medio y de esos pedazos que quedan corta uno las otras piezas y de los otros si son de acuartico eso no se va mucho lo que más se va es para el calzoncillo y una lámina completa de espuma esa si se va una lámina completa para las personas que viven aquí en bogotá aquí en el barrio san carlos cerca al tunal ahí por donde hacen los muebles está muy barata la lámina ahí está a cinco mil quinientos una y a seis mil la otra ahí se puso baratísima esa lámina porque en otras partes está a diez mil y doce mil pesos pero ahí en san carlos la consiguen barata para las de bogotá esta rafia está toda rebelde hoy bueno jenny colabóreme quitándome por favor mis mis brujos porque aquí ya necesito espacio ya jenny se nos va a llevar el trasteo y también me voy porque tengo trasteo y también me voy porque tengo trasteo ah usted tiene ese ala sí bueno ya aquí vamos acabando voy a hacer la boquita bueno la boquita la voy a hacer de última porque la voy a hacer en pintura entonces para no manchar aquí vengo y coloco mi calzoncillo aquí abajito y mi muñeco debe ir a ras del calzoncillo mire debo colocarlo acá que me quede ahí a ras del calzoncillo que se vean las dos telas ahí y ubico mi muñeco acá y a donde me de ahí lo acuesto ahorita le hacemos la boquita y el moñito donde él me de ahí está ras y aquí donde él me de en esta parte es que debo coser lo pongo acá y debo coser ahí pero primero mido que abajo esté a ras listo y nos vamos a ir con la la costura es acá solamente esta línea acá acabo de perder mi aguja que se me hizo la aguja que la tengo vamos a darle la puntadita bien y no si ya la puede enhebrar iba a pedir auxilio pero no miren entonces me vengo acá que el nudo me quede para abajo y vengo acá poniendo puntada arriba puntada arriba miren una al gorro una al calzoncillo preferiblemente con hilo naranja recuerden allá ustedes y utilizar los hilos correspondientes al color listo una arriba una abajo 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 arriba abajo y hasta llegar acá a la esquinita cuando ya ha llegado aquí a la esquina acá ya remato y me queda de esta manera miren si ven sólo está agarradita y del gorro esta parte es la que yo voy a colocar acá y mi calzoncillo va a quedar aquí en esta parte de atrás voy a pintar mi boquita en este caso sólo me faltaría la boquita y esta parte del calzoncillo acá va a girar acá esto lo toman de acuerdo a las sillas nosotros que hacemos cuando vendemos este tipo de sillas le colocamos el velcro acá coloco el velcro acá y dejo que la persona que me lo compre le coloque la parte del calzoncillo en su casa porque hay sillas que son tan anchas acá que el velcro tiene que ir aquí en la puntita así como mi silla es angosta mire todo lo que alcanza a doblar entonces yo debo colocar acá y mi velcro iría acá para que me quede así velcro es el que es de pega y despega no y acá vendría la otra acá espérenme la acomodo porque no la estoy viendo bien acá debo colocar creo que le puse mucho acá por lo que no la tenía de frente espérenme un momentito debo acomodar que me quede lo mismo allá y acá ahí y ahí pongo el velcro o sea el velcro vendría acá y en este lado mi velcro vendría acá para tener como ajustar listos miren y solamente me queda hacerle la boquita y el moñito aquí es darle la puntadita aquí tengo que darle la puntadita le puedo poner un botoncito acá un botoncito acá de lo que tengan de decoración le puedo dar una puntadita y que me quede así también como ustedes quieran trabajar espérenme dos segundos que preguntan que si la cara se puede pintar si la cara se puede pintar la espuma para las personas que han preguntado el calibre de la espuma es de un centímetro y el teléfono de la espuma usted lo tiene el teléfono de la espuma no pero yo se los consigo no tenemos en este momento pero se podría conseguir para el sábado les tendría ese dato con pintura en tela yo utilizo pintura en tela porque cuando lo voy a lavar que no se me vaya a caer si le echo otro tipo de pintura si lo voy a lavar entonces se me mancharía entonces yo lo voy a pintar acá con pintura de tela ustedes se lo pueden bordar también lo pueden bordar lo pueden hacer con hilo así le hacemos como como unas curvitas las que le quieran hacer boquita sonriente le pueden hacer boquita sonriente yo se la voy a hacer así y así mismo le voy a hacer por acá una cejita no mentira ceja no le voy a hacer porque la rafia me impide ir hasta allá entonces ceja no le voy a hacer esta pinturita me garantiza que cuando yo lave mi muñeco no se me va a descolorizar no se me va a destellir las que tienen botoncitos de los de halloween de fantasmita o le pueden poner acá podemos hacer en pañolensi un murciélago también en pañolensi se le puede colocar acá yo no tenía pañolensi negro entonces por eso no le puedo hacer porque en flis y no queda bonito el flis es muy delgadito habría que hacerlo doble así me quedaría este solo sería colocárselo el botoncito listo ese sería para este súper súper fácil voy a explicarles rápidamente las piecitas bueno yo he hecho dos naranjas dos verdes para mi otro voy a hacer los verdes porque voy a hacer dos naranjas dos verdes que el sábado se los muestro ya totalmente armados porque hoy no los voy a armar solo les voy a explicar cómo van a cortar las piezas para las personas que recién se conectaron que de pronto no habían estado en la otra clase vea son dos piezas del mismo color este es el de la bruja y ya he pegado la parte negra de la camisita porque yo he cortado las dos naranjas y la espuma a un lado para que cose aquí, cose aquí, deja abierto acá para que cuando yo volteo la espuma me quede por la mitad si la coso en la mitad no me va a quedar en la mitad y yo ya le he pegado la camisita que la he cortado dos veces en negro para adelante y para atrás de esta manera esta es para la brujita entonces la brujita la he cortado dos en naranja y esta partecita de acá en negro las manitos de la bruja van piel el gorrito se lo he hecho morado si ustedes no tienen morado háganlo naranja háganlo negro el color que ustedes tengan recuerden que estos trabajos se pueden hacer con lo que cada uno tiene miren ya tengo acá el gorrito si ven lo volteo y mi arandelita de gorro que va aquí adelante igual como armamos el gato los que no vieron el gato les toca ir al video del gato para poder armar acá el de la bruja que hace arma igualito que el del gato la carita de la bruja recuerden que el del gato lo cortamos así la carita de la bruja va de medio lado porque ella se ve gordita no va paradita como la del gato sino va de medio ladito lo mismo volteamos los que están cosiendo en filete pues no voltean sino cosen de una vez directamente por el frente el piel y la y la espuma ella no va así paradita sino de medio lado aquí cierro y esta va a ser mi carita así va a venir acá el gorrito y la arandelita va a ir acá y ella va a llevar pelito de rafia o de lanita entonces viene en esta posición así y ahorita levanto el celular ella va a ir acá y esta arandelita va a ir acá el bracito pues va a ser negro porque la blusa es negra si la hago morada pues irá morada si la hago naranja irá naranja entonces aquí el bracito y la manito de la misma manera y lo que cambia es el zapato mire el molde del zapato de la bruja ahí está ese se cose y se deja abierto acá porque él tiene tacón este moldecito este zapatico tiene tacón este moldecito es solo para la brujita los demás llevan el otro zapatico del que armamos el gato y del que armamos el el Frankenstein y el fantasmita si quieren hacer el fantasma también iría el zapatico en blanco el fantasma va todo en blanco para las personas que están preguntando el video va a quedar subido en youtube entonces no hay problema cualquier detalle que se hayan perdido en la clase de hoy va a quedar ahí guardado ahorita yo lo subo en un ratico y las personas que me están preguntando que no les llegó la notificación de youtube eso es porque hoy los jueves grabamos es directo desde facebook y no desde youtube entonces recuerden por favor no se les olvide que los martes y los sábados tienen que estar pendientes de la notificación de youtube y los días jueves tienen que estar pendientes de la notificación en facebook son dos redes sociales diferentes y tenemos que estar súper súper atentas y atentos a esa diferencia en los horarios vale listo entonces miren la brujita ya estaría ahí gorrito cara cuerpo brazos miren así este ya saben que lo montan así van y ven el video de cubrecilla halloween el primero el zapatico viene un zapatico acá otro zapatico acá y en la mitad le voy a poner verde a este listo ese sería el de la brujita y ahora el de frankenstein para que vean como lo hemos cosido el de frankenstein que yo también lo voy a hacer en verde el calzoncillo también lo hice verde corte dos piezas de morado dos tapitas desde aquí nomás acá de negro para la blusita este es el del frankenstein preguntan que si el del fantasma es igual el del fantasma es igual pero lo cortan todo blanco entonces dos piezas de este cuerpo en blanco ese no lleva camisa dos brazos y dos manos en blanco dos zapatos en blanco y la carita en blanco que ahí está el molde de la carita para el fantasmita hay cinco opciones la que tiene un comedor de seis puestos puede puede hacer dos repetidos porque hay cinco opciones preguntan que si va a subir la foto de los otros de la brujita de los que está explicando si claro si la fotico ya la ya la vamos a subir la fotico la vamos a subir con con el moldecito que voy a adicionar de para lo de navidad porque recuerden que estos mismos moldes son para los cubrecillas que vamos a hacer el día sábado estos mismos moldes son los moldes navideños entonces el día sábado solo adiciono lo que es barba y gorro de papá noel miren esta es la carita de frankenstein cuando ustedes cosen cosen de una vez las dos partes negras la espuma y el pelito el pelito se cose de una vez ahí listo ahí este tiene el bracito negro y la manito verde le hicieron camisita porque pronto no tenían el color pues le hacen del color que ustedes tengan no importa aquí está el bracito y la manito verde vean manito verde entonces lo mismo carita la carita de este si va los ojitos y aquí en la cejita se le hacen cortaditas y la boquita es una cortadita yo igual ahorita los voy a terminar la naricita es un circulito relleno yo los voy a terminar y subo las fotos ahí listo ellos van a estar en en facebook las fotos para el día sábado vamos a tener cortado como el de como el de la brujita vamos a tener cortado como el de la brujita las que quieran tener cortado yo siempre les aconsejo que vean el vídeo con calma y que una vez que una vez que hayamos terminado se pongan a trabajar y no trabajen a la par conmigo para evitar que pronto eh se equivoquen igual el vídeo que hay en youtube entonces el día sábado vamos a tener cortados por ejemplo de esta pieza dos piezas iguales en rojo para el papá noel la carita en piel también y lo que voy a adicionar es el gorrito y la barba listo eso para el sábado y el día domingo subimos los moldes del camino de mesa y el servilletero tanto de halloween como de de navidad vamos a hacer los dos al tiempo y de pronto en la otra semana entonces hacemos es individuales de halloween y de navidad ahí vamos mirando de acuerdo al material recuerden que nosotros estamos trabajando con las uñas con retacitos que nos mandó carolina panqueva que nos donó retazos todos estos retacitos negros toda esta partecita fue que carolina nos donó esos retacitos porque no teníamos ya material entonces dependiendo del material que vamos teniendo vamos a ir dando la clase listo muchas gracias por haber estado conectadas a todos y a todos eh agradecerles présteme el gatico para que las que recién se conectaron vean el gatico miren el gatico agradecerles agradecerles mucho que gracias a que ustedes se conectan es que podemos tener estas clases un abrazo y recuerden esta misma tarde darle me gusta al video cuando esté en youtube un abrazo a todos un abrazo sororo un abrazo sororo bien sororo un abrazo sororo un abrazo sororo agradecerles gracias